de la localidad de Bosa, en Bogotá, los habitantes piden escenarios recreativos para los jóvenes. Juan Pablo. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Villa, este es un comentario que voy a enviar para el canal Caracol. Lo que pasa es que nosotros desde hace años estamos pidiendo un parque aquí en la localidad de Bosa, más exactamente sobre la autopista sur y del barrio motorista. No tenemos una zona de recreación para los niños, se está perdiendo un espacio público. Los señores del terminal, hay ya el terminal del sur, los señores del terminal nos prometían que iban a solucionarnos, que nos iban a donar este terreno. Ya lleva el terminal del sur más exactamente como 5 años y no nos han solucionado nada. Este lote se está volviendo ya un lote de inseguridad, ya la basura se está aglomerando en este sector. Yo quisiera que el alcalde Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá, nos tuviera en cuenta y por favor vinieran a mirar nuestra necesidad. La necesidad de nosotros es el parque, no queremos nada más. Muchas gracias, porque el periodista soy yo para el canal Caracol. Gracias, Juan Pablo. Y desde Mapiripán, Meta, denuncian el pésimo estado de una vía veredal, que especialmente en esta época de lluvias, hace que los carros queden enterrados en el lodo. Johan. Está hablando del municipio de Mapiripán, Meta. Estas son las vías que tenemos en este momento. Esta es la vía que conduce de Tienda Nueva al municipio de Mapiripán, Meta. También tenemos otra de Guacamayas, Mapiripán, pero tristemente está igual. Y estas imágenes que van a ver han provocado que muchos habitantes de Santander digan la frase que es recurrente en este tipo de denuncias. No hay derecho. Este es el estado en el que se encuentran las instalaciones del Colegio San Carlos de la ciudad de San Gil, Santander. Como se puede ver en las fotos que nos hace llegar Lina Paola Barrera, las paredes tienen enormes grietas que hacen temer por un eventual colapso. Los pisos y techos también se encuentran con enormes daños. Aunque ha habido protestas y reclamos, quejas de la comunidad educativa, aún ninguna autoridad ha querido darle una solución. Ya lo ven, ustedes también pueden enviarnos su video desde cualquier parte de Colombia, porque nosotros somos su canal.